Otro juez más se revela contra el fin de la justicia universal. Si el juez Pedrad ya se negó a cerrar el caso que investiga la muerte del Cámara José Cousó, Dani Campos, buenas tardes. Otro magistrado se niega a cerrar los casos de Guantánamo y el Sáhara. Pues sí, el juez Ruth lleva cinco causas de justicia universal y hoy ha movido ficha en tres de ellas. Por un lado, las dos causas por genocidios en el Sáhara Occidental. El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía y dice que los primeros delitos se cometieron cuando el Sáhara era territorio español. Con lo cual no cabe esa limitación de la justicia universal. Y la tercera causa, quizás la más importante, que se dirige contra el expresidente de Estados Unidos, George Bush, y contra otros cinco altos cargos de la administración estadounidense por torturas en Guantánamo. El juez dice que Estados Unidos lleva desde 2009 sin contestar a sus requerimientos y que hasta que no lo haga no va a archivar. Eso sí, en su auto advierte, igual que hiciera Pedraz, hace poco tiempo, dice que la limitación de la jurisdicción universal impulsada por el PP colisiona, entra en contradicción con convenios internacionales firmados por España tan importantes como la Convención de Ginebra o los tratados contra la tortura. ¡Gracias!